Hola mi gente, espero que se encuentren muy bien, este videito es muy especial para darle las gracias a ustedes, por fin llegamos a lo que son las horas, vamos a alcanzar lo que es la mitad y se los agradezco enormemente, la verdad, sé que sin su ayuda, nada de esto hubiese podido ser posible, entonces se los agradezco de todo corazón, gracias a todos los que vieron los videos, los que me mostraron su apoyo, su aprecio, muchísimas gracias, ya sé que muchos compartieron mis videos y eso se los agradezco mucho, gracias a ustedes pudimos llegar a las horas y gracias a Dios el canal ya está monetizado, el 23 de octubre me cayó un correo y que decía enhorabuena has logrado alcanzar la meta, entonces pues fue un día muy contento, o sea estaba muy contenta y alegre porque no fue fácil, no fue fácil y ustedes, más que todos hay, de que no es fácil, más cuando no se tiene el apoyo así de decirle al menos una persona que ya está más arriba que uno, no tenemos ese apoyo sino que entre los mismos que estamos luchando por alcanzar esa meta, es que nos apoyamos más, pero no hay así como alguien que nos brinde, o sea que nos comparta con su comunidad, alguien que ya esté, o sea por decirlo así, posicionado porque se ve que hay quienes que ya tenemos 100.000 suscriptores, unos 50.000 suscriptores, ya son personas que influyen en el demanda para para que se suscriban, entonces nosotros no tenemos el apoyo ese, pero gracias a Dios encontré una persona muy buena, que me ayudó, que me compartió uno de mis videos en su comunidad, y es el canal de Celina, gracias Celina por el apoyo, si el que no dudó en decirme si, con mucho gusto, gracias, se lo agradezco y si están aquí suscriptores de Celina, de la familia de Celina, díganle que muchas gracias, no sé si ella va a ver este video, pero se lo agradezco de todo corazón, el apoyo que me dio, sé que lo hizo de todo corazón, y se lo agradezco mucho porque sé que es en su ayuda, no hubiese podido alcanzar también las horas, ¿verdad? porque me faltaban bastantes, y pasó una buena, bastantes personas que siguen a ella, ¿verdad? que están suscritas a su canal, y les agradezco enormemente a cada uno de que pasó, que no dudó en darme el apoyo que necesitaba, se los agradezco, de verdad, de todo corazón como te lo digo, estoy enormemente agradecida con cada uno de ustedes, porque me brindaron el apoyo, ¿verdad? en ese momento que necesitaba, entonces, les digo a ustedes que están buscando alcanzar sus horas, luchen, luchen, que si es posible, porque si aquel pudo, también yo puedo, así que luchen, y que, pues todo esfuerzo tiene su recompensa, ¿verdad? bueno, entonces, ya tenemos el canal monetizado, y les digo a todos los que les faltan bastantes amores, que sigan, que sigan, que si se pueden, así como les digo, sigamos luchando, que todo en esta vida es posible, que tenemos la fe, tenemos la confianza en nosotros mismos, todo es posible, así que, les digo, sigan adelante, así se los digo, sigamos adelante, que todo es posible, todo es posible, tengamos vida, todo es posible, así que, así luchando por lo que queremos, por lo que soñamos, por lo que anhelamos, así que, sigámoslo, que un día tendremos la recompensa, así que les digo, no es fácil, no es fácil, porque no fue nada fácil, pasamos horas y horas dedicando, de verdad, haciendo videitos, viendo como poder alcanzar esas horas que no ha sido falta, y a veces creemos que no podemos, ya la verdad, que no se cansen, sigan adelante, que todo en esta vida es posible, todo, todo lo que nosotros nos proponemos, si tenemos confianza, si tenemos esa fe, todo es posible, la verdad, confiemos en nosotros, que si podemos, y hay que agradecer, verdad, a todas las personas que, que nos han mostrado, ese cariño, ese afecto, gracias, enormemente agradecido con cada suscriptor, sé que no todos, verdad, vienen los videos, no sé por qué no tienen tiempo, porque también están trabajando, para poder alcanzar sus horas, y lo entendemos, así que si ustedes necesitan ayuda, háganos, háganos saber, para que podamos apoyarlos, viendo los videos, lo que me pasó a mí, también, fue que, una semana antes, fue que dije, que si me podían ayudar, entonces no más, que ustedes me lleguen ese correo, diciendo que solo tienen 30 días, para poder alcanzar las horas, y en ese momento, graben un videito, y súbanos, y digan que necesitan ayuda, para que les ayudemos, mamá, así que espero todo lo posible en esta vida, y los invito a que sigan adelante, por sus sueños, por su meta, si es esa meta, que tanto quieren, luchen, porque así es posible, lo logramos, lo logro aquella persona, lo logro la otra, y lo puedes lograr tú, nada en esta vida, es fácil, porque nada es fácil, todo cuesta, todo tiene su tiempo, como, así que echemos por lo que queremos, y gracias, gracias de todo corazón, se los agradezco por el apoyo que nos brindaron, gracias a los que dijan en comentarios en cada video, se los agradezco de todo corazón y les mando un fuerte, pero un fuerte beso se les quiere mucho, bendiciones enormes a cada uno de ustedes que va a ver este video los aprecio, gracias por el apoyo gracias a cada uno a todos los que vean ese comentario gracias hola mis gente hermosa espero que se encuentren bien, creo que el videito, no se escucha muy bien el audio, pero estoy completamente agradecida con cada uno de ustedes por el apoyo que me brindaron, realmente estoy muy contenta porque pudimos lograrlo ¿verdad? pudimos monetizar el canal y estoy completamente agradecida con cada uno de ustedes que hizo posible esto porque sin su ayuda creo que nada de esto sería posible pero gracias de verdad gracias por ver cada video que subo ¿verdad? por compartir ese video porque sé que muchos compartieron un videito mío y se los agradezco de todo corazón así que los quiero mucho bendiciones enormes y lo que les falta alcanzar las horas pues sigan adelante no se detengan que todo en esta vida es posible así que para adelante bendiciones y no se detengan